Tiendo a pensar muchas veces de más Me rindo a suelta mi locura y me imagino mal Fuego con fuego no es la solución real Crecen las erlas, confusión es el dolor y el mal Soy resistente y es que me ha forjado así Yo guardo el polvo pero nadie me muerde a mí Voy a cantar y me van a escuchar Hasta que el cielo de una vez aprenda a perdonar En la suerte no hay que confiar jamás En esta vida hay que volar Hasta que te casen Yeah! Yeah! ¿Qué vas a hacer acá? Con la conciencia atada, un poste esperando piedad Si este cielo es cruel con su bondad No pretendo entrar No pretendo entrar ¡Gracias!